y el analista venezolano Luis Peche Arteaga hace una delicada denuncia a través de sus redes sociales, la leo. Grave denuncia en la portada del diario El Mundo de España de mañana, José Luis Rodríguez Zapatero estaría haciendo lobby dentro del grupo de Puebla Agrupación Regional Izquierdista para que no le pida las actas del 28 de julio al régimen venezolano y ahí está la portada que se conocería mañana del diario El Mundo de España Zapatero, su gran titular, pide al grupo de Puebla que no exija las actas a Maduro maniobra para que el lobby de izquierdas del que forma parte no admita que hubo fraude en Venezuela considera que reclamar la publicación de resultados es hacerle el juego a la oposición violenta y la ilegítima presidente del Tribunal Supremo de Justicia Carizlia Rodríguez anunció que todos los excandidatos presidenciales fueron citados formalmente para comparecer ante la sala electoral según dijo deberán asistir para cumplir con esa orden judicial ya lo vamos a colocar son las recientes declaraciones de la presidenta del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia siguiendo por supuesto las órdenes que se dan desde Miraflores que se citen a todos los candidatos y esta amenaza va básicamente contra el presidente electo Edmundo González la vemos se deja constancia a esta hora que todos los representantes de los partidos así como los ciudadanos que fungieron como candidatos se encuentran debida y formalmente citados quienes deberán cumplir con la referida orden judicial y acudir a este órgano jurisdiccional de acuerdo al cronograma publicado en esta misma fecha el cual se ratifica y cambio de tema porque también es importante las elecciones acá en Estados Unidos la demócrata Kamala Harris eligió al gobernador de Minnesota Tim Walz como su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales del 2024 Kamala Harris la virtual candidata demócrata para las presidenciales 2024 eligió al gobernador Tim Walz de Minnesota como su compañero de fórmula elevando el ex maestro legislador y veterano de la guardia nacional estadounidense a unirse en la carrera y ayudar a liderar la lucha del partido para derrotar a Donald Trump una de las cosas que más me llamó la atención de Tim es que sus convicciones sobre la lucha por las familias de clase media son profundas es algo personal las raíces rurales sus políticas liberales y las críticas a Trump y a los republicanos que definió como raros pusieron recientemente a Walz en el mapa es un honor para mí unirme a Kamala Harris en esta campaña estoy totalmente comprometido y lo hicieron emerger entre otros candidatos más famosos o de estados políticamente más ventajosos según analistas un progresista que ha podido ganar en distritos rurales conservadores que ha podido ganar en todo Minnesota incluso en los enclaves no progresistas que es alguien que posee un arma y luchó y fue veterano de guerra y nació en Nebraska y por lo tanto es alguien que entiende a la clase media estadounidense Walz como gobernador promulgó varias políticas liberales como la tutela del aborto en su estado la universidad gratuita para los estudiantes más pobres y protección para las personas transgénero entre los demócratas la selección fue recibida muy positivamente mientras para los republicanos Walz es un extremadamente peligroso extremista Trump en un correo a sus partidarios dijo que desatará el infierno en la tierra mientras su vice J.D. Vance dijo mi opinión al respecto es que esto simplemente pone de relieve lo radical que es Kamala Harris es una persona que escucha al ala de jamás de su propio partido y elige a un candidato Harris y Walz encabezarán su primer mitín conjunto en Filadelfia, Pensilvania en la noche de este martes antes de recorrer otros estados en disputa esta semana Jacopo Luzzi, voz de América, Washington y con esto nos despedimos chau 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 Gracias.